Yo creo que la inmunidad se la merece mi capitán Douglas, porque desde que comenzó la competencia, él ha demostrado por qué quiere estar aquí, por qué quiere ser el campeón y que tiene todo para hacerlo. Entonces, si es que alguien se trata de darle la inmunidad, creo que es a él. Ya que viene diciendo que es el tricampeón, el que puede hacer lo que le da la gana, y yo creo que el único que no se la merece es Alex, porque si es tan bueno como dice ser, ¿para qué va a necesitar una inmunidad? Bueno, me parece que el que ha hecho un excelente trabajo y se lo merece es Douglas. Él sigue siendo el capitán, él sigue dando lo mejor que puede, y guiando el equipo poco a poco, así que él nos enseña a cambiar, está enseñando a la mayoría del equipo a ser mejores competidores, y sobre todo, ser gladiadoras, así que él se merece ya ganar la inmunidad. Bueno, el que no se merece la inmunidad, y es obvio, y aunque se crea el mejor de todos y tenga tres campeonatos, no me parece que sigue siendo un ejemplo de buen competidor. Así que el que no se merece la inmunidad, simplemente por su arrogancia, por su falta de interés, por no querer estar aquí, y más que todo minimizar a todos, es Alex de León Paredes. Bueno, la verdad, yo no creo que nadie se merezca la inmunidad. Nadie ha hecho nada para ganársela, y yo creo que todos tenemos que competir. Y por último, si alguien se lo merece, soy yo. Todos los amarillos nominaron a la China para que se enfrenten conmigo pensando quizás que yo iba a perder, porque todos le tienen miedo. Adriana tuvo la osadía de decir que no le tenía miedo, claro, porque ella no estaba nominada, y así todas las amarillas, porque yo sé que le tenían miedo, pero yo le gané, y le gané las dos pruebas. Entonces creo que recién salió la eliminación, saqué a la bicampeón, y creo que yo me merezco ser inmune. A ver, ¿quién se merece una inmunidad? Si fuera por los hombres, voy a hablar en mi equipo, ¿no? Si fuera por los hombres, yo creo que me la merecería yo, por lo que he hecho en las competencias, porque yo soy una persona que no vengo a hablar, una persona que no vengo a decir esto, lo otro, o a imponer algo. Simplemente lo que yo tengo que hablar, lo demuestro con cada victoria, con cada derrota que tengo en mi personal. Y si fuera de mujer, pues simplemente le diría a Jenny. Ella también se merece una inmunidad, por la manera que ella se ha venido preparando cada día en las competencias, en cada entrenamiento, y yo creo que ella también se merece una inmunidad. ¿Quién no se merece ser inmune y por qué? Ay, ay, ay. No sé, creo que se pelea ahí entre Martín y Jonathan. ¿Por qué Martín? Porque, bueno, Martín llevo conversando con él desde que entró, y lo que siempre le he dicho es, Martín, concéntrate. Pero no, Martín, entras y concentras todas las competencias. Para mí, ¿quién se merece la inmunidad esta semana de hombre o mujer? Hombre o mujer, la inmunidad esta semana. Bueno, yo veo que eso de la inmunidad sería como un regalo, ¿no? Y los regalos a veces también tienen que ser merecidos. Y yo creo que de las personas que estamos allí, que de pronto merezcan estar inmunes esta semana, yo diría, no sé, diría que mi capitán, Douglas, pienso que le tienen muchas ganitas como de aquel lado, del otro equipo, y no sería como muy chévere tirarles esa presa tan rápido ni al león, ni al tiburón, ni a esa culebra. No se merece una inmunidad, Adriana. ¿Por qué Adriana ha tenido algunos inconvenientes con el capitán? Realmente no me ha gustado mucho un poco de su actitud, la actitud que ha tenido últimamente. Aparte de que está enferma, se ausenta y eso desestabiliza al equipo. Realmente a mí no me parecería que de los que están, ella debería tener algún tipo de salvación o de inmunidad.